Muy buenas noches, ¿qué tal? Hace ya tiempo que venimos hablando de que la caída del PIB sería muy superior a la que algunos vaticimanaban. ¿Qué valoración hace del dato que hemos conocido? Bueno, la caída del PIB del segundo trimestre nos muestra que España cae mucho más que la media de la eurozona, de la Unión Europea, mucho más que nuestros países comparables, mucho más que países emergentes como México y mucho más, más del doble, por ejemplo, no más del doble, sino casi el doble que Estados Unidos. Si miramos los datos de manera semestral, que es como quiere el gobierno que lo hagamos, porque así las cifras son más bajas, también quedamos muy mal, quedamos peor que Francia, que Italia, quedamos peor también que, por ejemplo, la media de la Unión Europea, la OCDE o la media de la eurozona. Yo creo que hay muchos factores, por supuesto, claro que afecta al turismo, pero otras economías que tienen una amplísima exposición al sector del turismo, como Portugal, como Grecia, como propio México, han tenido una caída mucho más pequeña que la que ha sufrido España. A España se le añade al impacto del turismo las amenazas constantes que ha llevado, durante toda la pandemia, el gobierno, de subir los impuestos, amenazas hacia empresas, amenazas de nacionalizaciones. Se le añade también la política negativa con respecto al sector del automóvil, muy importante para nuestra economía. Y se le añade, por supuesto, el ataque a los autónomos y a las empresas que se dedican a la exportación. Por lo tanto, hemos visto una cadena de empeoramiento sin precedentes, no solamente en la serie histórica, sino en nuestros países comparables, porque en otros países hemos visto, por ejemplo, que ha habido algunos sectores que han tirado un poco de la economía. Si miramos los datos del PIB de España, ojo, ha salido un 18,5% de caída en el segundo trimestre, pero es que lo ha acolchado el aumento del gasto público. Si quitamos el gasto público, el gasto de las familias, ha caído un 22%, las exportaciones han caído casi un 30%, la inversión también más de un 20%. Estamos hablando de cifras absolutamente brutales. Y anualizadas, y si lo miramos en las expectativas, año con año, incluso con la recuperación muy pobre que se está dando en España, recordemos que es la recuperación más lenta de los países de nuestro entorno, seguirá siendo el país que más caiga en el año 2020, según las estimaciones de la OCDE. Respecto al paro, ¿cómo interpreta usted este repunte en el empleo del paro registrado del pasado mes de julio? Bueno, esto es el efecto típico base, ¿no? Esto es, claramente, destrucción masiva de empleo en marzo, abril, mayo y junio, y un efecto en el que cuando se abre ligeramente la economía y empieza a funcionar en cierta manera, pues, obviamente, los datos mejoran. Claro, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero, como estabas mostrando tú ahora mismo, los datos de destrucción de empleo hasta ahora, bueno, somos el país con el nivel de paro más alto de todos los de nuestro entorno. Ya hemos superado también, aunque incluso excluyendo los ERTE del porcentaje de paro, ya hemos superado a Grecia, desafortunadamente. Entonces, ¿cómo lo valoro? Pues, claro, la apertura de la economía ha generado una ligera mejora del desempleo, pero también es cierto que ese dato, entre comillas, histórico que decía el gobierno, con los datos de julio, que lo ha vendido como si fuese lo mejor, es un dato muy similar, por ejemplo, a la creación de empleo que se dio en julio de 2016, y eso sin la destrucción masiva de empleos que ha habido en estos meses. Tendremos que ver qué es lo que ocurre en agosto, en septiembre, y lo que es más importante, tendremos que ver qué es lo que ocurre con esa bolsa de paro que está escondida de las cifras oficiales, que todavía no sabemos qué porcentaje de las personas que están en ERTE se van a convertir en paro oficial. Los cálculos se mueven entre un 20 y puede ser hasta un 30%. Respecto al número de cotizantes a la seguridad social, a pesar de que se han recuperado algunos, seguimos teniendo un enorme déficit de más de 600.000, ¿no? Sí, tenemos un problema muy importante en cuanto a creación de empleo. Ya no es solamente hablar del paro y del número de parados, sino de la creación de empleo. Efectivamente, los datos de la seguridad social lo que nos muestra es que se ha recuperado menos del 17% del empleo perdido durante el confinamiento y el cierre forzoso. Y ya llevamos más de dos meses con la economía en apertura. Esto es importante entenderlo. Si miramos, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, desde la apertura, la reducción del paro y sobre todo la creación de empleo han sido mucho más rápidas, incluyendo la realidad de que también en otros países hay un cambio y una mejora más progresiva y lenta y con más retos de lo que algunos se imaginaban. Pero en nuestro caso nos estamos encontrando con algo que es absolutamente diferente a cualquier otra de las economías y sobre todo muy diferente a otras economías con mucho mayor o con similar posición con respecto al turismo. Y es que la creación de empleo es muy inferior a lo que es el aumento del PIB por el efecto base. Es decir, el PIB y los índices manufactureros y servicios de España van a rebotar por ese efecto de que es como tirar una bola por una escalera y luego salta, van a tirar hacia arriba y resulta que la creación de empleo en una reapertura que debería haber generado una subida de la afiliación de al menos el 5 o el 7%, la afiliación en el dato de julio solo sube un 0,7%. Eso es obviamente por la dificilísima situación en la que están las empresas de España. Hace ya un tiempo, don Daniel, tuvimos ocasión de comentar el cuadro de coordenadas del profesor Huete que hoy hemos recordado. ¿Viene eso a demostrar que se podían haber salvado vidas, haber protegido nuestra salud, protegiendo también al tiempo la economía? Bueno, claramente. Yo creo que ya a estas alturas y después de todo el debate de si un mes vale o si otro no vale, etcétera, etcétera, ya es muy evidente que en nuestros países comparables, países muy cercanos a nosotros, tanto Italia como Portugal como Grecia, se han hecho las cosas mejor y se han hecho las cosas mejor y además tenemos países mucho más cercanos al lugar que era el epicentro del coronavirus al principio, que era Italia, como Austria, como Suiza, que no es que lo hayan hecho mucho mejor, es que lo han hecho infinitamente mejor. Yo creo que el gran problema de la gestión tanto de la pandemia como de la economía por parte del gobierno de España es que ha sido un plan de cerrar los ojos, taparse la boca y taparse los oídos y esperar que esto pase y confiarlo todo en una recuperación en V que se inventaron de manera propagandística y que obviamente, bueno, pues claramente no se da. Ahora le llaman V asimétrica, que significa que no es en V. Con los datos que vamos conociendo, ¿qué futuro a medio plazo le augura a usted a la economía española? Una recuperación que dará cifras espectaculares al principio, como no puede ser de otra manera, el efecto base es así, tú cierras una economía completamente, la abres, pues ese te va a dar un dato que es como cuando en bolsa cae una empresa, pues un 70% y luego sube un 20%, no ha recuperado nada, ¿no? Vamos a tener un efecto base. Vamos a tener un efecto base, pero los datos de actividad económica diaria y de alta frecuencia que publica Bloomberg y que publican muchos analistas muestran no solamente que España está saliendo de manera más lenta que otras economías de nuestro entorno, sino que además entre la segunda parte de julio cuando el efecto base deja de funcionar y los primeros días de agosto la economía parece que se empieza a estancar. Yo creo que el gran problema con el que nos enfrentamos, y el gobierno es consciente de ello, por eso está utilizando esa máquina de propaganda tan fuerte, intentando por un lado silenciar a los que critican y por otro lado solamente dar cifras que parezcan muy espectaculares, como el dato de julio que he puesto en contexto, no es espectacular, lo que más preocupa es entre septiembre y diciembre, porque entre septiembre y diciembre una vez que pase el efecto del verano, una vez que pase el efecto base de los meses de reapertura y cuando confluya el problema de los más de 100.000 empresas que han cerrado, más los ERTE que dejan de esconder una parte del paro, más la dificultad con la que se enfrentan muchas empresas, una enorme cantidad de empresas, más del 20%, que es refinanciar sus compromisos a los que han entrado con los préstamos con los que han intentado sobrevivir durante el confinamiento confluyen tres factores muy complicados y no va a ser sencillo de encontrar una solución porque la solución que propone el gobierno es hacer nada, es literalmente esperar que los datos mejoren por ciencia infusa. Pues estamos apañados, veremos lo que ocurre. Don Daniel, por cierto, muchas felicidades, que ayer fue su cumpleaños. Muchísimas gracias, efectivamente, uno ya tiene una edad. Bueno, bueno, no le queda guerra ni nada. Muchas felicidades, Daniel Lacalle, gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.